Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adriana Cuaro, de Trier College. Este es el informe diario para el día lunes 19 de diciembre de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro-dólar que cotiza 1.3022, con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas, buscando una tendencia definitiva para el día de hoy, pero por ahora sin definiciones importantes, con soportes inmediatos en las zonas de 1.3005, 1.2970 y 1.294045, que fue el mínimo de la semana pasada, con objetivos a la alza en 1.3050, 1.3085, 1.3105. Todas estas líneas que aparecen, este 61.850, esta línea de tendencia, responden a otros gráficos un poco más amplios. En gráficos semanales, ya hemos hablado de ellos, este 61.8% que está por encima del nivel actual, es de este mínimo, 1.1867 contra el máximo 1.4950, 1.4940, es exactamente que tocó hace unos cuantos meses, en mayo de este año, pero lo que nos ocupa es el muy corto plazo para lo que queda del día, y en ese sentido hay una línea de tendencia muy cortita, de muy corto plazo, que pasa por, en las próximas dos velas de 4 horas, por 1.2985, que puede, además, ser un soporte dinámico, si se quiere, más allá de los soportes horizontales que habitualmente fijamos. Los indicadores no presentan demasiadas señales importantes, en un momento cambiando su velocidad de alcista a bajista, de R6 buscando su línea media y estocásticos con una señal alcista, que en verdad no ofrece demasiadas garantías. La libra esterlina cotiza 1.5483 frente al dólar, con una tendencia ligeramente bajista, en el gráfico de 4 horas esta línea de tendencia ya quedó algo desactualizada, pero igual era una marca de que había cambiado de baja al alza la tendencia, en el corto plazo, que finalmente no pudo cristalizarse en las últimas horas. Tiene soportes para lo que queda del día en 1.5450, 1.5430, 1.5405 mínimo de la semana pasada, con zonas de resistencia en 1.5505, 1.5530, 1.5560 y 1.5580. No hay líneas de tendencia, tal vez se pueden unir estos últimos mínimos ascendentes, pero en verdad esta corta línea ya ha sido vulnerada hace unas cuantas veras, tuvo un pullback contra la misma y puede que esto genere una aceleración de precio a la baja. Esto no está refrendado por los indicadores, tanto momento como RSI sin señales de ningún tipo, estocásticos comenzando a dar señales al alza que en verdad todavía tampoco son confiables. El dólar yen cotiza 77.88 con una tendencia todavía lateralizada en el gráfico de 4 horas, una fuerte amplitud de precios de unos 55 puntos, que no es mucho en otros pares, pero sí lo es en el yen en los últimos tiempos, pero que en definitiva no llegó a cambiar la tendencia totalmente lateral que presenta el par en estos últimos días. Tiene soportes en 77.75, 77.60, 77.50, el cruce para las próximas horas, 78, 78.15, 78.25.30 son los objetivos alcistas. El dólar canadiense cotiza en tanto a 1.0359.60 ahora frente al dólar con una tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, pero formando una probable figura de cambio de tendencia. Esto es un doble techo. Veremos si se confirma o no. Para eso va a tener que quebrar primero esta línea de tendencia que se ha formado. La anterior ya ha sido vulnerada, por supuesto. Y esta velocidad alcista que pasa, tiene su punto de apoyo en el 61.8% de todo este movimiento, que se inició en 1.0520, que tuvo su mínimo en 1.0050, y el 61.8% pasa, como decíamos antes, por 1.0340. Así lo quiebra, 1.0320, 1.0285 y 1.0255, pero además con un principio de confirmación de esta figura de cambio de tendencia, son los siguientes soportes a considerar. Al alza, superando la zona de 1.0370, que es prácticamente el precio actual, tenemos objetivos en 1.0410, 1.0445, y este gap que se hace ya tres semanas quedó en el precio de 1.0495, que me parece que esta semana puede ir a buscar si es que, claro, no quiebra esta línea de tendencia en el corto plazo. Recordemos que los últimos días de la semana van a tener muy poco volumen por acercarse ya a las fiestas navideñas. El dólar australiano cotiza a 0.9942, aparentemente, ¿no? Vamos a verlo acá, sí, 43 en este momento, con una tendencia ligeramente bajista todavía en el gráfico de 4 horas, pese a este quiebre de línea de tendencia que finalmente el precio va acompañando a la baja y todo indica que puede llegar a caer aún más el dólar australiano en las próximas horas y es que quiebra, en principio, este soporte, que es prácticamente el precio actual, en 0.9942, 0.4940, y que responde a un 61.8% de este movimiento, 0.9667 contra 0.10376. Si lo hace, tiene próximos soportes en 0.99, 0.9855, 0.9835 y 0.9785. En dirección alcista, 0.9975, 1.0020 y 1.0050, van a ser las zonas de resistencia para considerar. Y finalmente, Franco Suizo, que no está moviendo demasiado en las últimas horas, pero que recuperó posiciones ante el dólar claramente entre jueves y viernes pasado, cotiza 0.9361 con una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas y soportes en las zonas de 0.9330, 0.9290, con objetivos al alza en 0.9385, 0.9425, 0.9450 y 0.9475. En verdad, no está dando ningún tipo de señal. Claro, momento con una fuerte velocidad bajista, pero ya algo agotada. Esta velocidad pareciera ir cambiando de dirección. Esto, Cásticos, no está dando una señal clara y RCI, justamente en su línea media. O sea que no nos da ningún tipo de señal. En verdad, no hay señales demasiado clares en un par de los que hemos analizado. Esto responde a que, en principio, hay menor volumen, hay una cierta tranquilidad, una cierta tensa calma proveniente de Europa, donde hay un montón de declaraciones, de problemas de todo tipo, pero no termina nada de definirse y eso repercute en los tipos de cambio, que están muy cautelosos y con movimientos muy, muy acotados. De modo que, como siempre, les deseamos una excelente jornada de operaciones y un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.